Seguimos con Brújula Internacional Hemos visto algunas entrevistas con Rafish Derjani, ingeniero libanes-venezolano, pero sobre el tema económico, sobre todo el tema de la inflación, que es un terrible daño que se está haciendo a la economía venezolana. ¿Han pensado, dentro de lo que he escuchado de tus versiones, buscar algún mecanismo para controlarla? Sí, estoy últimamente dedicado casi tiempo completo en una propuesta. Ya salió en otros medios y quería llevarla a Globovisión también. Yo voy a presentarla de la manera fácil primero y después de cerrar la idea. Muchas veces, Julio César, cuando vamos a consumir nuestra tarjeta de débito, algunas veces no sale rechazada por falta de saldo o por vencimiento o por cualquier otra razón. En este caso, un concepto similar, dinero digital, cuando trato de pagar, la idea es que se me rechaza la operación para proteger al ciudadano o al consumidor porque hay sobreprecio. En otras palabras, cuando paso a pagar con mi dinero digital, si el precio no está dentro de lo acordado, en esta etapa que hay una especulación fuera de control, que el sistema me dice, está fuera, está rechazada la operación. ¿Hay experiencia en otros países del mundo? La verdad, no hay sistema igualito. Hay parte del sistema construido en diferentes maneras. Por lo menos en América Latina hay experiencia en generar los libros electrónicos, la factura electrónica, por razones de impuesto. La propuesta esta para Venezuela se propone para dos cosas, para transparencia en la recaudación de impuestos y para generar transparencia en los precios que llegan a la ciudadanía. La propuesta se basa en dos columnas estructurales. Una, contabilidad digital centralizada, única, manejada por el CENIAT, y otra es el reforzamiento y masificación del dinero digital más de lo que tenemos, y no nada más limitado a la tarjeta de débito o crédito. Te comento esto, contabilidad digital centralizada. Hoy en día, cada uno, cada empresa hace su propia contabilidad. La idea aquí, que hay un solo sistema de contabilidad para toda persona natural o jurídica que tiene un RIF, y toda nuestra contabilidad directamente va a un sistema centralizado en el CENIAT, y cada operación de compra y venta se registra allí. ¿Por qué es importante? Con este sistema, el análisis moderno de inteligencia artificial puede recoger toda la estructura de costo de un producto a otro, y genera una referencia nacional. Vamos a tomar el caso lácteo, leche, en los Andes, en los Llanos, en Oriente, todos los productores que ofrecen van a tener una estructura, puede variar de un sitio para otro, 100, 105, 93, 40, y va a generar una referencia, vamos a decir 102. Promedio. Promedio. Y allí es la referencia de estructura de costo. Claro, el sistema va a tener toda la estructura, pero a partir de ahí, donde tú, la ley es de precio máximo, o te dice, te tiene 30%, se añade. Este precio va a ser la referencia de venta al consumidor. Cuando voy a comprar, si alguien trata de cobrarme más con uso de dinero digital, el sistema te rechaza, te dice bloqueo. ¿Ahorita qué queda? Queda el empresario, quien quiere trabajar, que el 30% es suficiente para ello, decide, o acepto el 30%, o no vendo y no gano y estoy fuera del juego. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos protegiendo al ciudadano, y no nada más al ciudadano, estamos protegiendo al empresario que quiere trabajar. Porque hoy, en la situación actual, la inflación no permite al empresario planificar para mañana. Si tú quieres producir, Julio César, hoy un empresario que está convencido, independientemente de su posición política, si quiere producir, no logra planificar para mañana, no sé qué precio vas a poner, está amenazado, si pongo un precio pensando que pasado mañana va a ser el otro precio, te bloquean, y ahí vemos que la economía también se medio paraliza. Este sistema genera transparencia, ayuda a estabilizar la capacidad adquisitiva del ciudadano, y ayuda al empresario a arrancarse. ¿Ahora se han propuesto a qué niveles? Mira, le comento algo. En la Asamblea Constituyente, ya lo están considerando para una ley, a nivel ejecutivo, llega a altos niveles del poder ejecutivo. Pero hace falta también el tema de la producción, porque ¿de qué vale la pena controlar los precios si no hay producción? Le voy a comentarte algo. Ningún empresario, tratamos, muchas de las críticas tratan, porque el Estado concentra sobre la producción. Ningún país del mundo, ningún empresario, si no tiene una estabilidad para planificar, puede producir. Ese de verdad, no es sincero esta crítica, porque aquí estoy seguro, hay empresarios de la oposición que quieren producir, y no están a gusto, pero no pueden planificar tampoco. Y no es porque el Estado no está promocionando, o no quiere promocionar, o no entiende la importancia de la producción. Puede ser que hay irregularidad en el sistema de promover la producción, pero si no llegamos a tener una estabilidad, la estabilidad, lo que llamamos confianza también, y transparencia, si te vas a bloquear toda la dinámica, quiero comentar otra cosa. El sistema no está propuesto nada más al sector privado. En Venezuela, casi 30% de la producción nacional está en manos del sector público, y si no llegamos a controlar el sector público con una propuesta similar, ni vamos a generar la transparencia necesaria para este sistema, ni vamos a generar la confianza que el sector privado lo asume. Si queremos, esta propuesta no está dirigida por razones políticas. Esta propuesta emerge, ¿cómo estabilizar otra vez una estabilidad, una transparencia? Transparencia no para esta época. Esperamos que sea para largo tiempo. Tú dices que la vas a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no presentarla también en la Asamblea Nacional? Con mucho gusto, estoy aquí de verdad. Es la primera vez en VTV salió esta propuesta, salió en otros medios, decidí que llego a medios donde la oposición venezolana lo escucha, estoy dispuesto a llevarla donde me piden. Yo no puedo imponerme, gracias por darme la oportunidad, gracias al PPT que está llevando esta propuesta también a nivel público. Bueno, otros países han tenido situaciones similares para controlar la inflación. La dinámica moderna de procesos digitales son espacios nuevos donde podemos construir sobre esto. En India empezó hace tres años para llevar a un sistema de dinero digital para controlar inflación y contrabando y otras cosas. En China, en una ciudad en China, en Hanzú, casi más que 95% de la operación hoy en día es con dinero digital y con facturación digital directamente. Si no me equivoco. Países nórdicos también. En Estonia. En Suecia, yo pienso. Los europeos ya están sacando unas leyes para llevar esto. Singapur está llevando a totalizar todo el sistema vía blockchain. La idea es que ese sistema necesita una base informática del blockchain para no dar espacio ni para el Estado, gobierno, que hoy o mañana o paso mañana puede manipularlo, ni tampoco al sector privado, que algunos de ellos son con tendencia de especulación también que lo controlan. No, yo creo que como tú dices es cierto que no solamente es el sector privado, sino también es el sistema gubernamental y hay que aplicar normas estrictas en todo el área del control de la inflación. Julio César, yo pregunté a unos amigos empresarios, ¿qué les parece? Me dicen, no, prefiero el 30% seguro. De ganancia. Es decir, y no esa situación que de un día para otro ya no tengo nada. Ya todo perjudica. Lo que nos preocupa hasta a nivel lo que creemos en construir socialismo, que algunos focos del Estado que siempre se interesaban de la corrupción también bloqueen esta propuesta. Por eso estamos decididos a llevarlo a nivel público, que el pueblo lo asume, porque si la mayoría del pueblo venezolano lo asume, estamos seguros, estos focos de corrupción tienen que limitarse y restringirse. No, yo creo que en ese sentido estás bien orientado, porque al fin y al cabo hace falta esfuerzos nacionales, entre la gente de buena voluntad para llegar a echarla ante el país. Hay tantos problemas económicos y sociales, y la única manera es presentar propuestas que sean compartidas por todos, ojalá que, así como la Asamblea Constituyente, te la escuche también en la Asamblea Nacional, y se debata y se discuta. Estoy dispuesto a llevarla a la Asamblea Nacional a presentarla. Gracias. Con mucho gusto. La verdad no estoy haciendo una propuesta para un grupo u otro. Yo vivo aquí, cuando suben los precios me afectan, cuando hay estabilidad yo puedo planificar para producir también. Gracias a Venezuela, yo soy hijo de inmigrantes. Que los han recibido muy bien siempre, a la inmigración en Venezuela, ¿verdad? De verdad, de verdad. Yo le voy a decirte algo, nosotros somos cinco hijos. Nos graduamos, ¿por qué? En Venezuela. Por Venezuela. Nos graduamos afuera y por Venezuela. Claro. Financiado con Venezuela. Con Venezuela. Hay un dicho en árabe, pena con quien toma de un pozo de agua y le lanza una piedra. No, claro. Somos muy agradecidos a Venezuela. Sí, hay casi 800, 900 mil árabes aquí en el país, ¿no? Venezuela ha recibido mucha gente, árabe, europeo, latinos, ha sido generoso. Ahorita tenemos un crisis por problema. Estoy seguro si estabilizamos el... El país será extraordinario cuando esto cambia. Y todavía está extraúrgico. Bueno, muchísimas gracias a Rafi Yardani. Siempre lo tenemos hablando de temas geopolíticos, pero hoy también el tema económico que es muy importante. Gracias. Y seguimos con otras notas en otro escenario y nuestro análisis de siempre ya ha regresado. Gracias. 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 Gracias.